Agradecer a nuestros auspiciadores. El agua que siempre lleva en mi cuerpo, solamente me lleva agua vida. Agua Vida les presenta Porque Hoy es Sábado con Andrés. Señoras y señores, es importante estar bien hidratados. Tomar mínimo dos litros de agua al día, para que nuestro organismo funcione correctamente. Y si necesitamos hidratarnos, tenemos simplemente esta agua maravillosa, que es el Agua Vida. Vida es agua, calidad que te hidrata y acompaña en todos tus momentos del día. Agua Vida te invita a cuidar tu bienestar, porque no solo cuidamos nuestra vida, sino también la de los demás. Busca Agua Vida en su presentación de 625 mililitros y es tan solo, cuesta un sol. Ya sabes, mantente hidratado y recuerda que el agua es vida. Gracias, Agua Vida. Estamos hidratándonos un poquito con Agua Vida. Sí, caray, así.